Hola, como tenemos tanto tiempo libre, voy a hacer un postre que es muy fácil, además es facilísimo, es un postre de toda la vida, más típico en esta fecha, el arroz con leche, pero es un arroz con leche sin arroz, porque es una crema de arroz con leche, que además os invito a que cojáis a vuestros niños y aprendan a hacerlo, ya que están sin cole, porque es muy fácil, es como si hiciera unas natillas, simplemente ahora lo voy a ver. Voy en principio a poner cuáles son mis ingredientes, mis ingredientes son cáscara de limón, canela en rama, harina, en este caso es harina de arroz, en vez de harina de trigo, sustituyendo al grano de arroz, y azúcar. Y luego al final se lleva un poquito de raspadura de limón verde, porque no tengo lima, no se puede conseguir lima ahora mismo, entonces voy a utilizar el mismo limón, la parte verde, una raspadurita de limón. Bueno, para empezar voy a poner a calentar la leche y antes de que esté caliente, voy a coger parte de la leche fría para diluir la harina. Como veis, es muy simple y es muy parecido a como se hacen las natillas que solemos hacer de sobre en vuestras casas. Entonces ahora ponemos nuestra harina en la leche, que la vamos a disolver con la varilla para que quede lo más integrada posible. Si os gusta más líquida o más espesa, es cuestión de añadir más harina o menos harina. Yo preferiblemente me gusta que sea más líquida, más una crema, que no que queden como una gacha. Cada uno ya a su gusto. Una vez que esté caliente la leche, le vamos a añadir la harina ya disuelta en la leche fría, para que no sea tan grumo. Y vamos a seguir moviendo con la varilla para terminar de hacer nuestras natillas. A la leche en caliente se le ponen un par de ramitas de canela, una cascarita de limón y el azúcar. Entonces ya solamente queremos que hierva para añadirle nuestra harina ya disuelta. Esto tiene una ventaja, que una vez que haces el arroz con leche, pues tienes que gastarlo al día siguiente o en el mismo día, porque se seca el arroz, se pasa de coción, se queda seco y si lo metes en la nevera, no hay quien se lo coma el otro día. Sin embargo, aquí, como no está el grano, pues se mantiene mucho más, como si fuera una simple enraquilla. Ya cuando lo provee, lo vaya a comprar. Ahora, estamos esperando solamente que hierva la leche y le añadimos esto. Voy a ir preparando los puentecitos porque esto es un postre muy rápido. Una vez que esté ya puesto ahí y casi ni empiece a hervir, vamos a ir poniéndolo en los puentecitos. No sé si nos dará para cuatro o para cinco, ahora lo veremos. Tengo aquí un colador también, que vamos a colar leveamente, para que la cáscara del limón y la canela no llegue a aquí, porque si no, la cáscara del limón amarga, y lo pondremos después a este año. Es así de simple, no tiene más esto. Añadimos nuestra harina, ya disuelta la leche, vamos moviendo con la varilla. Vamos moviendo con la varilla hasta que se vaya quedando y empiece a pesar. Voy a recuperar toda la harina que haya aquí. Esta jarrita también nos va a servir luego para rellenarlos con quesitos. Bueno, hasta un poquito, estamos en directo. Aunque sea un postre muy sencillo, muy rápido, pero estamos en directo, y esto tarda un poquito en hervir. Y como no somos ninguna profesional, ni la que está cocinando, ni la que está grabando, pues esto es una cosa del directo. Muy fuerte. Ya quiero aprovechar para enseñaros que tengo aquí todos los de la naturaleza en vivo. Tengo romero, tengo mi planta de lavanda que huele desde aquí, mis rositas, mis capullitos que me trae mi Antonio de mi alma, alcachofas, las cebollas frescas. Esto es naturaleza en vivo. Ya que no estamos en la calle, por lo menos verla en nuestra cocina. Nuestra hierba buena, que en este caso voy a ponerlo como si fuera una hojita de menta, pero no puedo ahora mismo llegar a menta. Le pondré una hojita de hierba buena de mis propias macetas. Y vamos a seguir haciendo esto a ver si ya hierba del tiro. Ya está espesando. Ya se nota como espesa. Esto huele ya que alimenta. Lo que tenemos que hacer es correr y no hacer el postre. Pero a todo el mundo nos da por lo mismo. Ya se ve como está cogiendo cuerpo. No puede dejar de mover porque se pegaría como si se tratara de un flan o de unas natillas. Exactamente igual. Esto es tan simple como hacer unas natillas de sobres que vienen, vamos. No de las caseras. Una vez que va viendo la textura, va espesando y va viendo que va cogiendo cuerpo, porque aunque la veáis así, ya esto va cogiendo cuerpo. Os voy a mostrar. Ya va teniendo una densidad. Hay que evitar que tenga grumos. Una vez que no tenga grumos, porque lo voy a colar previamente en un colador para dejar la cáscara y la canela y los posibles grumos los voy a dejar colados. Pues ya esto está, la verdad, en su punto y lo voy a parar. Como veis, no ha llegado ni a hervir. Ha empezado ahora mismo como el que quiere hervir y esto ya tiene una textura que cuando coja frío va a estar de muerte. Voy a quitar ya la varilla. Voy a coger con un cazo en la jarra para irlo colando. Más bien no, porque está justamente en el punto que yo buscaba. O sea, no lo voy a colar. Lo voy a poner directamente en los cuenquecitos. La jarra va a hacer mejor para no manchar mucho los cuenquecitos. Esto huele de muerte. Vamos a poner nuestra crema de arroz con leche. Vamos a poner otro cuenquecito. Aquí. Aquí también. Sale para más cantidad, pero solamente voy a terminar de emplatar lo que voy a presentar. Y entonces le rayo un poquito de limón verde, como he dicho antes, porque no tengo lima aquí a mano. Ni se puede ir a comprar ahora. Una raspadurita de limón. A esto también. A esto también. Un poquito de lo verde. A esto también. Le pongo una ramita de canela. Y una hojita que no vamos a imaginar que es de menta, pero que es de yerba buena por el tema de la pandemia esta. Y ya tenemos nuestro postre de arroz con leche sin arroz. Pruébelo. Y si os gusta, pues hasta hoy este postre que hemos tenido lo he ideado porque a Ángela, a mi hija, le encanta el arroz y le encanta la leche. Y sin embargo el arroz con leche no, y no sé la explicación. Entonces lo he hecho así, de manera que si no ve el arroz y le encanta la natilla, le va a gustar. Porque el sabor le va a gustar. Y he probado y aparte lo he compartido con todos vosotros. Un besito. Un besito.